Gloria a Dios Oye en mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y el que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Ahora yo voy a hacer un ensayo Y ustedes me van a seguir Diga conmigo Pero cuando yo diga grande Ustedes abren los brazos así bien alto Todo lo que les dé Vamos a ver Recorrí a Jesús Recorrí a Jesús Todas las ciudades y aldeas Predicando el evangelio del reino Predicando el evangelio del reino Y sanando Y sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Y toda dolencia Y toda dolencia En el pueblo En el pueblo Ahora diga conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Porque veían Las señales que hacían Las señales que hacían Y que hace Y que hacen Y seguirá haciendo Y seguirá haciendo En los enfermos En los enfermos Cuáles son las señales Que Jesucristo hacía Que hace Y seguirá haciendo Dígalo conmigo Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los sordos oyen Los mudos hablan Los mudos hablan Los leprosos son limpiados Los paralíticos caminan Los paralíticos caminan Diga conmigo Y a los pobres Y a los pobres Es anunciado Es anunciado El evangelio del reino El evangelio del reino Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Y lo siguen todavía Y lo siguen todavía Porque Jesucristo Es el mismo Porque Jesucristo Es el mismo Ayer Ayer Hoy 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 Y por todos los siglos Y por todos los siglos El nunca ha cambiado El nunca ha cambiado Su mismo amor Su mismo amor Su mismo poder Su mismo poder Su misma compasión Por la gente Su misma compasión Por la gente Jesucristo no cambia Jesucristo no cambia La Biblia dice Que él es el mismo Él es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Gracias a Dios Gracias a Dios Que Jesucristo no cambia Que Jesucristo no cambia Si Jesucristo cambiara Si Jesucristo cambiara Que sería de nosotros Que sería de nosotros Él nunca va a cambiar Él nunca va a cambiar En una oportunidad Un leproso Desesperadamente Vino delante del Señor Y se arrodilló Y le dijo a Jesucristo Diga conmigo Señor Señor Si tú quieres Si tú quieres Puedes limpiar Puedes limpiar ¿Cómo le dijo el leproso A Jesucristo? Señor Si tú quieres Puedes limpiar Jesucristo se quedó mirándolo Con gran compasión Y le dijo Diga conmigo Quiero Quiero ¿Qué significa quiero? Estoy de acuerdo Con limpiarte Estoy de acuerdo Con que tú tengas La piel Como un niño Que no sigas Con tu cuerpo Lleno de llagas Yo quiero limpiarte Y puedo hacerlo E inmediatamente Jesucristo le dijo Diga conmigo Tu fe te ha salvado Tu fe te ha salvado Vete Vete Como creíste Como creíste Ya te ha sido hecho Ya te ha sido hecho Y en el momento Vados hermanos La lepra Desapareció de él ¿Será que le damos La gloria al Señor? ¡Gloria a Dios! 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 tanto las buenas como las malas enseguida se supo en toda la región que Jesucristo había limpiado a un leproso y los leprosos abundaban en Israel subía Jesús hacia Jerusalén y le era necesario pasar entre Samaria y Galilea Jesús iba camino hacia Jerusalén cuando 10 leprosos le salieron al encuentro 10 leprosos ya no es uno ¿cuántos son ahora mi Juan? 10 leprosos ahora son 10 leprosos y desde lejos le rogaron al Señor diciendo diga conmigo Jesús Jesús hijo de David hijo de David ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros ellos no podían amados hermanos acercarse a la multitud porque los habrían apedreado Jesucristo tuvo compasión de ellos y les dijo diga conmigo vayan y muéstrense al sacerdote vayan y muéstrense al sacerdote y entre tanto que ellos iban a la ciudad a mostrarse al sacerdote ellos sabían que el Señor los iba a sanar en el camino porque si entran así leprosos los hubieran apedreado ellos van caminando con fe Jesús le dijo vayan muéstrense al sacerdote ya ustedes están sanos aquella gente se veían las llagas y seguían caminando porque sabían que en algún momento Jesús los iba a sanar de repente amados hermanos uno de ellos se dio cuenta que estaba sano y pegó el grito estoy sano Jesús me sanó como dijo estoy sano Jesús me sanó los otros dijeron los otros dijeron yo también y yo también yo también yo también como dijeron los otros yo también estoy sano hermanos nueve siguieron su camino pero uno se devolvió para darle la gloria a Dios y cuando llegó donde estaba Jesucristo dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 ustedes pueden leerlo que cosa tremenda dice la Biblia amados hermanos que se postró rostro en tierra delante del Señor y aquel hombre agradecido comenzó a darle la gloria a Dios y la gloria a Dios y la gloria a Dios no debemos cansarnos de darle la gloria a Dios Jesucristo le preguntó diciendo, diga conmigo, ¿no fueron diez los sanados? ¿No fueron diez los sanados? ¿Cómo le preguntó Jesucristo? ¿No fueron diez los sanados? ¿Y los otros nueve dónde están? Él dijo, Señor, sí fueron diez los sanados, pero los otros se fueron. ¿Y solamente viniste tú a dar la gloria a Dios? Sí, Señor, solamente yo. Hermano, Jesucristo no solamente los sanó, sino que también los salvó. Jesucristo le dijo, diga conmigo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, te ha salvado. No solamente fue sanado, sino también salvado. Cuando lleguemos al cielo, encontraremos a ese leproso agradecido. Los otros nueve se los tragó el olvido. Nunca más se volvió a hablar de ellos, porque debemos ser agradecidos con Dios. Nunca debemos ser ingratos con el Señor. Esta noche muchos van a ser sanados aquí en este lugar. Hemos venido para demostrar el poder de Dios. Hemos venido para bendecir a la gracia y ver la gloria de Dios aquí en esta noche. Que Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor. Hermano, Jesucristo no se daba abasto. Él solo no podía atender a tantos enfermos. Por eso, Jesucristo preparó a sus doce apóstoles. Y los mandó de dos en dos que fueran a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a echar fuera a los demonios, a resucitar a los muertos, a predicarle a los pobres el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ah, pero los doce se fueron y nada que regresaban. Jesucristo inmediatamente tomó a setenta del montón. Así como estamos esta noche aquí, Jesucristo tomó a setenta y les dio poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios y los mandó de dos en dos. Vayan, resuciten los muertos, salen los enfermos, echen fuera a los demonios. Les doy poder, les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. ¡Gloria a Dios! Como eran reclutas, como eran reclutas, ellos fueron corriendo y no se fueron tan lejos como los apóstoles. Ahí mismo en el barrio, porque enfermos hay por todas partes. Los enfermos no solamente están en los hospitales, los locos no solamente están en los manicomios. Hay más locos sentados en el volante manejando que locos encerrados en los manicomios. Por eso hay tantos accidentes automovilísticos. Locos, amados hermanos, que no están en el manicomio. Locos que gastan su dinero en el licor, en cerveza, en alcohol. Esos son locos que están sueltos en la calle. Jesucristo mandó a los setenta y ellos enseguida regresaron, al poco rato regresaron. Y le dijeron a Jesucristo, diga conmigo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesucristo les dijo, diga conmigo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez que ustedes reprendían los demonios, caía Satanás, el jefe de los demonios, caía como un rayo. Pum, cada vez que ustedes reprendían los demonios, el diablo caía a tierra como un rayo. Diga conmigo, la Biblia dice, en breve, el Dios de paz aplastará al diablo debajo de vuestros pies. Yo le creo a la palabra de Dios, esa es la razón, que cuando estoy orando por los enfermos les digo, písenle la cabeza al diablo. Y la gente empieza a pisarle la cabeza al diablo y los enfermos son sanados milagrosamente por el poder de Dios. Diga conmigo, Jesucristo les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Caer del cielo, como un rayo. Cada vez que ustedes reprendían los demonios sanando a los enfermos, el diablo caía de cabeza como un rayo. Pum, 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 pum. Pero les dijo, diga conmigo, mas no os regocijéis. Mas no os regocijéis. Que los demonios se sujetan en mi nombre. Que los demonios se sujetan en mi nombre. Hay algo más grande que eso. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es más importante que mi nombre, tu nombre, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Una persona puede echar demonios fuera Pero si no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida Se perderá para siempre Así es Está establecido a los hombres que mueran una vez Y después viene el juicio Todos nosotros hemos de pasar a la eternidad Tienes tu nombre escrito en el libro de la vida Si tu nombre está escrito en el libro de la vida No hay problema Que el Señor nos llame cuando quiera Subiremos a encontrarnos con Él Más allá de las estrellas En la patria celestial Alabados y adiós Y usted se preguntará Hermano Puerta Y como hago yo para que me anoten en el libro de la vida Diga conmigo Cuando abrimos el corazón Cuando abrimos el corazón Para recibir a Jesucristo Para recibir a Jesucristo Inmediatamente Inmediatamente Jesucristo entra en nuestros corazones Y nuestro nombre queda escrito En el libro de la vida En el libro de la vida Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Yo estoy tocando en la puerta de tu corazón Yo estoy tocando en la puerta de tu corazón Él está tocando en la puerta de nuestros corazones Cuando nosotros nos damos cuenta que es el mejor amigo que está tocando ¿Qué debemos hacer? Abrir la puerta Abrir la puerta ¿Y qué más? Dejarlo entrar Invitarlo a entrar Invitarlo a entrar Jesucristo quiere entrar en tu corazón Antes de orar por los enfermos Antes que tú recibas esa unción gloriosa Hoy la demostración del poder de Dios Mañana nosotros estaremos orando por todos los que reciben al Señor Para que mañana queden con el poder que Dios nos ha dado Para que ustedes sanen a los enfermos Nosotros nos vamos pero queda el poder Queda Cristo Queda el Señor aquí con ustedes Bendito es su nombre para siempre Diga gloria a Dios Esta noche Los pastores de la zona Los pastores del Huarico Los pastores que han venido Desde el estado Aragua Esta noche los pastores que han venido Desde el distrito federal Desde el estado Miranda Esta noche estarán aquí conmigo Viendo el poder de Dios Y ayudándome en esta oración de fe Sanando a los enfermos Pero mañana Esta noche tenemos un mar de milagros Mañana el poder es más grande Mañana no estarán los pastores ayudándome Sino las esposas de los ministros de Dios Y yo no sé por qué Dios ama tanto a las mujeres Que cuando las mujeres oran aquí mañana Hay más milagros que esta noche Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero oír esa multitud diciendo Gloria a Dios Levanta tu mano Levanta tu mano y dice Gloria a Dios No te canses de darle la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Cuanto más le damos la gloria a Dios Cuanto más le damos la gloria a Dios Más grandes son los milagros Más grandes son los milagros Porque Dios es celoso Porque Dios es celoso Dios no comparte su gloria ni con hombra Ni con escultura Dios es celoso Dios es celoso Hubo un rey en Babilonia que no quiso darle la gloria a Dios Dios lo volvió loco Y lo puso a caminar en cuatro patas como un gorila Durante siete años Y ese rey se llamaba Nabucodonosor Y está escrito en la historia Y está escrito en la Biblia Para que nosotros siempre le demos la gloria a Dios Y solamente a Dios Hubo otro rey Un rey en Israel llamado Herodes No quiso darle la gloria a Dios Él quiso cogerse la gloria de Dios Y el Señor lo mató Murió conmigo de gusano Le salían los gusanos por la nariz Por la boca Por los ojos Por los oídos Por los dedos Por los cabellos Por las orejas Por todas partes Murió conmigo de gusano ¿Por qué mi Juan? Por no darle la gloria a Dios Por no darle la gloria a Dios Diga conmigo esta noche Esta noche Y mañana Y mañana Y hasta que Cristo venga Y hasta que Cristo venga Y por la eternidad Y por la eternidad Le daremos Le daremos La gloria ¡Gloria a Dios! Que la gloria sea para el Señor Amén En este momento Amados hermanos Vamos a hacer Lo que debemos hacer Vamos a comenzar bien en esta noche Levanta tu mano derecha hacia el cielo Y diga Dios mío En esta noche Me declaro pecador Te he ofendido Muchas veces He desobedecido a tu palabra Pero en este momento Humilde como un niño Reconociendo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Señor Jesús En esta noche Yo abro mi corazón Para recibirte a ti En cualquier parte del mundo Donde nos están oyendo Donde nos están oyendo A través de las radios A través de las radios Señor Señor Venimos a ti Venimos a ti Humilde Humilde Como aquel leproso Como aquel leproso Que se postró delante de Jesús Que se postró delante de Jesús Agarra ese corazón Agarra ese corazón Pecaminoso Agarra ese corazón De piedra Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibir a Jesús Para recibir a Jesús Señor Jesús Señor Jesús Bienvenido Bienvenido Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Y escribe mi nombre Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida En el libro de la vida Sálvame Jesús Sálvame Jesús Salva mis amigos Salva mis amigos Salva esta ciudad Salva esta ciudad Señor Jesús Señor Jesús Quédate con nosotros Quédate con nosotros Para siempre Para siempre No nos dejes nunca No nos dejes nunca Gracias por tomarnos en cuenta Gracias por tomarnos en cuenta Gracias por enviarnos tu bendición Gracias por enviarnos tu bendición Desde esta noche Desde esta noche Nuestra vida no será la misma Nuestra vida no será la misma Esta ciudad será diferente Esta ciudad será diferente Comenzaremos a amarnos como hermanos Comenzaremos a amarnos como hermanos Se acabará la brujería Se acabará la brujería La envidia La envidia La mentira La mentira Los chismes Los chismes Las calumnias Las calumnias El orgullo El orgullo La vanidad La vanidad La soberbia La soberbia El robo El robo El crimen El crimen Las borracheras Las borracheras Las drogas Las drogas Esta noche Esta noche Satanás Satanás Y todos sus demonios Y todos sus demonios Serán encadenados Serán encadenados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los enfermos serán sanados Los enfermos serán sanados Veremos la gloria de Dios Veremos la gloria de Dios Aquí en este lugar Aquí en este lugar Aquí en este lugar Y proclamaremos Y proclamaremos Y proclamaremos La gloria de Dios La gloria de Dios Cantándole a Jesucristo Cantándole a Jesucristo Que se fueron nuestras enfermedades Que se fueron nuestras enfermedades Que somos libres Y somos libres Desde hoy en adelante Desde hoy en adelante Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Que nos ha limpiado Que nos ha limpiado De todos nuestros pecados De todos nuestros pecados Gracias Señor Gracias Señor Por haberme salvado Por haberme salvado Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Hay gozo en el cielo Hay gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Por un pecador que se arrepiente Hay fiesta en los cielos Los ángeles hacen fiesta Los ángeles hacen fiesta En este momento En este momento Hay una fiesta grande Hay una fiesta grande Arriba en el cielo Arriba en el cielo Porque hemos sido salvos Porque hemos sido salvos Ahora Jesucristo Ahora Jesucristo Vive en nuestros corazones Vive en nuestros corazones Para siempre Para siempre Porque lo hemos confesado Porque lo hemos confesado Como el santo Hijo de Dios Como el santo Hijo de Dios El Mesías El Mesías El Salvador del mundo El Salvador del mundo El que se hizo carne En el vientre En el vientre De una virgen De una virgen Llamada Miriam Llamada Miriam Y en español María Y en español María Y en español María Gracias Jesús Gracias Jesús Tu viniste a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Tu me has encontrado Tu me has encontrado Tu me has salvado Has perdonado mis pecados Has perdonado mis pecados Has inscrito mi nombre En el libro de la vida Soy salvo Tengo la vida eterna Cuando yo parta de este mundo Cuando yo parta de este mundo Vendrán los ángeles de Dios A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A la patria celestial Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Levanta la mano al cielo Y dale la gloria a Dios 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 Abra la boca Abra la boca Gloria a Dios Gloria a Dios Que se oiga, que se oiga Démele un abrazo a su hermano Hombre con hombre y mujer con mujer Démele un abrazo, dígale que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Somos salvos, somos salvos Somos salvos, somos salvos Somos salvos, somos salvos Gracias por ver el video.